Bueno miren, aquí vamos nuevamente con un vídeo más y nos disponemos para el río con los Buenas, 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 ya me asusté ahí ni me voy a caer, ¿qué pasó? No, allí no, allí no, tienen que ser flexibles, no tienen que caminar muy tiesa, es como le hace a esta bicha Si quieren eso, van a dejar ese volcán y me vienen a traer este, apúrate Lo voy a dejar pues Hay algo bueno por su vida Somos fuertes, somos guerreras Vamos Claudia, yo veo que algo brincadito le haces Claudia Pues sí ¿Y por qué? Es para mejorar el dolor Oh ¿Qué pasó? Se la llevó, se la llevó Se la llevó Se la llevó el premio mayor No, no me la llevó No, no me la llevó No, no me la llevó Dios mío santo jesús Ya la llevó el premio mayor Vaya, fíjense mi gente que vamos a ir a comer esos gelotillos al río No, no me estás luchando con el río Supéralo Vaya, miren ve Vamos a tender las piernas Ajá Ajá Fíjense de que Suficiente, miren ve Suficiente con unas Por lo menos quince o veinte Subir y bajar aquí Suficiente ejercicio aquí Aquí ven a hacer ejercicio Y si quieren traer carga Tráiganme piedras ahí para construcción Del río ¿Aló? Es que un poco calladitas Es que lo que está Está prohibido hacer piedras por eso Ah Nosotros quieren que nos metan tres Esas, esas Ahí está, miren como camina Vaya, ahorita la vamos a poner allá donde lleguemos ¿A dónde? Allá en el río Pues si, la sede Pero muy pronto Solo el monte Ajá, chapear Y aquí vamos a pasarla bienvenida Que por rato Por rato Por rato Los camarones Yo que por rato no las veo Vaya A ver Si No sé, por rato se me pierden Sin broma Y que me hicieron digo yo Solo blanco Chele veo yo Chele de blanco Y ahora vamos a entrar Allá Allá Yo digo que allá En la poza En la puente Ajá, ajá Esto Las pinas eran para la chapulín Las que? Las que? Las que decir Erika Las llinas Cuáles llinas? 3 Y no vos las traes? Por eso le doy Ah Ótimo Fíjense que ahorita está bonito el río Bien blanquito Bien clarito Hoy no le ha llovido No,¿ah? Te ed Vince No nos it tertulies Ramita Vamos aquí porque estamos debajo deawan Ya le vamos a la colonia Ajá No, a la colonia no El Guacal no lo vaya a quebrar aplausos, lo ha logrado recogerlo, recogerlo si son burras ustedes, no aguantan, no aguantan pero ahí están encima mira Alfredo, esto quiere hacerlo y hacerlo practicarlo si uno cae ahí es odio que nos va a doler si, si, si dice sacrificio, sudor y éxito vaya gente, nosotros aquí vamos a estar, aquí vamos a hacer lo rico los cuajilotes, ah si, que le gusta bañarse mira, ah cabal, cabal ahí viene ella, miren jajajaja esto, estilina vaya gente, entonces aquí donde vamos a juntar el jueguillollos para cocer los elotillos, asados los vamos a hacer asado mejor asado sopa de sopa de lote vaya a este vota entonces el reto de ustedes ver juntar el juego ahorita que dicen así como el café bien no creo que no mire llegaste a mí va pues sígala, sígala vaya, niña, vaya, confórtense, niña vamos Esmeralda, tú también, tú puedes vamos Claudia, vos mismo has dicho que el sacrificio, que por eso que así pasa, quien esa, a esa, a esa, a esa ¿Cuántos días le ponen a usted que van a aguantar? ¡Ay, yo se sabe! ¿Qué le ponen a alguien? Pues es que pide que, la verdad, a usted es que no han pagado el mes, va Es que media vez nos pase este dolor ya ¿Te puede decir algo yo? Es que no pasa Es que van a esta semana, esta semana es la que van a estirar ¿Ya los otros no sienten nada? Ah, pues sí, tiene que ir esta semana, bicha Ya, ya logramos la semana No Hoy estamos culminando ¿Cuántos días han ido? Hoy dice, ya apenas dos días ¿Cuántos días son como hoy? ¡Ay! ¿Cuántos días son como hoy? Pues sí, de la semana sí ¿Pero qué han ido a hacer ejercicio? De la semana sí ¿De qué han ido a hacer ejercicio? ¿De qué han ido a hacer ejercicio? Cuatro Cuatro, dicen ¿Pues a tres que se van a ir? Que solo vamos a ir a tener ríos y no vamos a hacer nada Lo que yo digo Pues sí, pero Cuando nos miran gorda, aquí se ponen si a diez que hagan ejercicio No, es que yo no te diría nada de eso No, lo que les digo es que ahorita les falta decir Dos días llevan Dos días llevan de ejercicio ¿Sí o no? Dos días 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 Erika, por ahí viene Mamá Daisy ¡Sorpresa! Allá viene la Mamá Daisy Mamá Daisy ¿Estábamos a ver allá? No, vi que no lo vieron de allá Ya estaba metido, salvo con la puerta ¡Sorpresa! Allí llegó la Mamá Daisy Yo le vi esto todavía ¿Qué le dijiste? Me esperara que mi ciudad de puerta está metendo para allá de hasta aquí ¡Ay, churros! Pero se tardó, mire ¡Ay, que la Mamá dice sí! ¡Sorpresa los de los que le gustan a mi casa! Ay, que rico ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya este! Pues sí, mira Yo digo que por ahí se puede montar el fuego Ahí es por dónde estás parada Una no, no gente entonces vamos a darle modo de ver si contamos el juego para cocinar estos celotines que traemos allí no sé si van a ser asados alguno bueno el que quiere al gusto al gusto al gusto este va a ser el gusto más le vale más le vale que un alma es la que nos falta a nosotros para empatar en sopa y ya le dije yo ya le dije yo que es que ustedes lo habían chantajeado tiene que tiene tiene que ser así así como los peces peludos así nosotros le hacemos barro los demás que la protección también para ahí está así es vaya entonces nosotros vamos a dar nuestro vídeo está acá mira que hay alma de que ha venido para sentarse a llave que barbaridad nombre ya le vamos a poner el reto de baile en el próximo vídeo nos vemos adiós adiós